Bienvenido a un nuevo video. Hoy me vas a acompañar a probar por primera vez esta bomba de hidratación de la marca Novex. Novex tiene productos muy buenos, ya yo he probado algunos productos de ellos y una de las cosas o uno de los productos que yo amo de esta marca es la recarga de queratina. Nunca me voy a cansar de recomendárselas porque de verdad es un producto muy bueno. Así que si no has visto el video del paso a paso para aplicar esa recarga de queratina, te lo dejo acá para que vayas a verla. Esta recarga es muy parecida a la otra en cuanto a su presentación. Es así. En forma de tubito. Y acá está totalmente sellada. Y obvio trae su tapita para poderla destapar. Este producto es conocido como la super babosa bomba de hidratación que promete una hidratación profunda en el cabello, además de aportar brillo y suavidad. Lo que estuve leyendo en la página oficial de Novex, este producto contiene aloe vera y como sabes, el aloe vera ayuda muchísimo al cuero cabelludo, aporta mucha fuerza y da muchos beneficios. Así que es un componente muy bueno que lo contiene esta recarga de hidratación. Estoy ansiosa por probar esta bomba de hidratación o recarga de hidratación. Este tiene un precio de 6 dólares. Lo consiguen aquí en Panamá en varias tiendas, en beauty shop, en varios supermercados y en algunas tiendas que venden productos de belleza de Novex. En cuanto al modo de uso, es muy parecido a la recarga de queratina que se aplica igual de dos maneras, para cabellos secos y para cabellos grasos. Para cabellos secos se aplica igual desde la raíz hasta las puntas y se deja el producto y para cabellos grasos se aplica desde la raíz hasta las puntas. De igual manera, se deja por 15 minutos y se enjuaga. Es lo mismo que con la recarga de queratina. Solo que en este producto no te sugieren que selles con secador o plancha. En la recarga de queratina sí, porque obviamente la recarga de queratina hace otra función. Esto es una hidratación profunda. Si te sugiere que uses un gorrito térmico para que puedas mantenerte el producto en los 15 minutos si eres de cabello graso y luego te lo puedas retirar. También leí en la página de Novex que esta hidratación profunda contiene protector térmico. Esto significa que te protege de los rayos del sol. Es decir, tú te la puedes echar y te puedes ir a la playa, te puedes ir a la piscina y este producto te va a proteger de los rayos del sol porque tiene protección térmica. Eso está espectacular. Y también es importante tener en cuenta que es un producto vegano, no testado en animales, que no contiene sulfatos, parabenos ni gluten. Como te he mencionado anteriormente, a mí me encantan los productos veganos porque son muy buenos para el cabello y para el rostro. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el paso a paso. Ok, ya lo destapé. Tiene un aroma bastante agradable. Y entonces echamos acá en la palma de la mano. Mi cabello es graso, así que yo voy a utilizar el método de aplicarlo por 15 minutos y luego enjuagar. Aquí eché un poquito, así que voy a ir distribuyendo desde la raíz hasta las puntas. Que quede uniforme. Vamos echando un poquito más a medida que vamos agarrando más cabello. Las puntas es donde yo tengo más resequedad, así que en las puntas sí me gusta como que echarle un poquito más. Con un poquito es suficiente, no es necesario que abusemos tanto. Pero sí que sintamos que el cabello esté totalmente cubierto y que sea todo de manera uniforme. Es decir, que no haya más producto en unas partes que en otras. Recuerden que tiene que ser con el cabello húmedo. Ya me puse mi gorrito. Así que voy a esperar 15 minutos y regreso contigo. Ok, ya me lo juegué. Ahora voy a peinar. Así que vamos a ver qué hay. ¡Miren esto! O sea, miren esto. No, es que yo amo a Novex. Se lo juro, amo a Novex. Miren cómo está mi cabello. Miren cómo pasa el cepillo. O sea, ¿qué es esto? Miren cómo pasa el cepillo. Miren esto. O sea, no me imaginé, se lo juro, no me imaginé que el cepillo me fuera a pasar de esta manera. Definitivamente se siente demasiado suave. Miren cómo pasa el cepillo. Yo no utilizaba acondicionador. Solamente me lavé el pelo con shampoo y apliqué la mascarilla. Y ahora la retiré y miren cómo quedó el cabello. La verdad es que me encanta. Me gusta bastante. Me encanta. Es la primera vez que lo pruebo. Y tiene un 10 de 10 porque realmente sí hace una buena función. Me encanta el olor. Me encanta cómo me dejó el cabello suavecito y manejable. Me gusta mucho lo rápido y práctico que es. Que tiene protector térmico y que yo me puedo echar esta bomba de hidratación. Y puedo ir a la playa, puedo ir a la piscina, agarrar mucho sol y mi cabello no va a quedar perjudicado. Sobre todo mi cabello que es decolorado. Este decolorado me ha dañado muchísimo el cabello. Uno de los productos que me ha ayudado muchísimo a recuperar mi cabello ha sido la recarga de queratina de Novex. Y ahora esta nueva bomba de hidratación que para mí se va a convertir una de mis favoritas. Novex la verdad tiene productos espectaculares. No he probado todos los productos. Pero los productos que he probado de ellos me encantan. Otro de los productos que me fascina de ellos. El protector térmico. El blindage. Es una maravilla. Te voy a hacer un video exclusivamente de ese protector. De los beneficios de ese protector. Y como se aplica para que te des cuenta lo bueno que es ese producto. Estoy muy feliz con el resultado. Voy a esperar que se me seque un poquito el cabello para mostrarte como queda seco al natural. Y así quedó mi pelo seco al natural. La verdad es que me gustó mucho. Lo siento bastante suave. Definitivamente si lo volvería a comprar. Si te la recomiendo. Y si la volvería a usar. Porque me gustó bastante el resultado. Tú déjame saber en los comentarios. ¿Qué te pareció esta bomba de hidratación de Novex? Si la has utilizado. Si te atreves a utilizarla. O si la has visto por ahí. Recuerda suscribirte al canal. Y darle a la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y seas uno de los primeros en ver todo el contenido que voy a estar subiendo. Estoy subiendo contenido todas las semanas. Así que aquí te espero. Regálame un like. Y comparte este video con las personas que tú creas que les pueda gustar este contenido. Gracias por estar aquí. Te mando un beso. Un abrazo. Y muchísimas buenas vidas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!